Be ready to elevate your voices and yourselves and others in this new world we are entering. And from the wise words of Bad Baby, if you don't like where you are in life, move, you ain't a tree. Después de que Bad Baby fuera vista con un tatuaje con el primer nombre real de su nuevo novio, el rapero Young Bans. Después de que Bad Baby tuviera más de 18 millones de seguidores en Instagram, casi 600 mil en TikTok, más de 179 mil seguidores en SoundCloud y más de 7 millones de suscriptores en YouTube al momento de esta grabación. Después de que Bad Baby tuviera su propio videojuego titulado Ride or Die. Cuando Daniel Bregoli apareció por primera vez en Dr. Phil en septiembre de 2016, creó un montón de videos virales. En ese entonces era conocida como la niña Cash Me Outside. Esto llevó los 15 minutos de fama más largos de los que cualquiera podría esperar, incluyendo a Dr. Phil. Y si adelantamos el reloj cuatro años después, toda su vida es diferente. No del todo porque sigue siendo muy ella, pero su vida es súper diferente. Con la ayuda de Adam Kluger, CEO de la agencia Kluger, quien la firmó en enero de 2017, Bad Baby ha hecho una carrera por sí misma. Con solo 17 años tiene varias canciones exitosas y millones de dólares de acuerdos de patrocinios. Hablando sobre su cliente, Kluger le dijo a Entrepreneur el año pasado, probablemente es la joven de 16 años más famosa del mundo y hace números masivos en las redes sociales. Más importante aún, las personas generalmente están interesadas en todo lo que ella hace, les guste o no. Para una marca vanguardista, ella es el ganso dorado. Rara vez se han dicho palabras más honestas, pero como el resto de nosotros, Bad Baby tuvo un comienzo difícil en 2020. Y solo hace una semana más o menos ingresó en rehabilitación para recibir tratamiento por una combinación de cosas. Incluido el trauma infantil y el abuso de sustancias en toma de pastillas recetadas. Y es que la vida pública no creo que sea tan fácil como parece, amigos. Y ella sigue siendo una adolescente, así es que creo que ese es un factor que hace que las cosas exploten de una manera mucho más rápida. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailedi y bienvenidos a otro video. Como ven, en esta ocasión hablaremos de lo que está pasando con Bad Baby. ¿Qué hace ahora? ¿Qué la llevó a entrar a rehabilitación? Y todo lo que se sabe en torno a este drama. Espero que el video les informe y les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos. El nombre real de Bad Baby es Daniel Bregoli y nació el 26 de marzo de 2003 en Boynton Beach, Florida. Es hija de Barbara Ann Bregoli, ex contadora de I de Ira Peskowitz, un alguacil adjunto del condado de Palm Bay. A pesar de ser su padre biológico, Ira y Daniel no son particularmente cercanos por razones que abordaremos pronto. Pero si desean saber más sobre la historia de llegada al éxito y la fama de Bad Baby, asegúrense de revisar el video de antes de que fueran famosos que hice en ella el año pasado. Por aquí les voy a dejar un link para que no se lo pierdan. Ahora sí, regresemos a ¿Qué hace ahora? Comencemos con algo que le sucedió a Bad Baby a principios de año. Según los informes, fue contactada por personas de China que alegaban que era de la oficina de Peter Wu, un empresario multimillonario chino. Propusieron pagarle generosamente a cambio de un breve discurso en un evento de caridad en Hong Kong. Las señales de advertencia comenzaron a surgir cuando le ofrecieron enviarle un cheque por 450 mil dólares y le pidieron que les devolviera 300 mil dólares. Algo extraño, ¿cierto? No tenía mucho sentido que digamos. En fin, los estafadores estaban dispuestos a aportar más beneficios como viajes aéreos privados, alojamiento de lujo y un presupuesto de vestuario de 10 mil dólares. Entonces, ¿cómo respondió Bad Baby? Bueno, pues después de recibir el cheque en cuestión, ella efectivamente devolvió el dinero y les envió un mensaje en un centavo con el memorándum. Chúpame el amor, Bad Baby. Esa es una actitud muy al estilo de Bad Baby. Desafortunadamente, las cosas fueron cuesta abajo desde ahí. Poco tiempo después, en enero de 2020, Bad Baby anunció que se estaba tomando un descanso de Instagram por su salud mental. En este post escribió, Eso duraría poco, ya que pronto se encontraba. La madre de Daniel se encontró de vuelta en la plataforma criticando a su padre biológico, quien sugirió que la madre de Daniel estaba abusando de ella físicamente. Ira, el padre biológico de Daniel, las abandonó a ella y a su madre cuando Daniel tenía solo 3 meses de edad. Así es que no hay amor entre estos dos. De hecho, Daniel ha presentado una orden judicial para eliminar su nombre de su certificado de nacimiento. Tomando Instagram para desahogarse, Daniel dijo lo siguiente sobre su padre. Quiero una orden de restricción contra este hombre. Este es mi padre biológico, pero también es el mismo hombre que abandonó a mi madre cuando yo tenía 3 meses. Y lo hizo por una stripper que conoció en Canadá. Y luego se casó con ella el 27 de marzo de 2004, un día después de mi primer cumpleaños, en donde ni siquiera estuvo presente. No pasó mucho tiempo después del conflicto con su padre que Daniel se encontró una vez más en el lado oscuro de las redes sociales, acusada de querer volverse negra después de publicar un video en donde el color de su piel se veía más oscuro de lo normal. Este ha sido un problema recurrente para Daniel a lo largo de su carrera. En 2017 estaba hablando con The Father sobre acusaciones similares y dijo Esta vez Baby inicialmente rechazó las críticas y pidió a la gente que se relajara y se concentrara en lo que es importante en este momento, la crisis del coronavirus y escribió Millones de personas enfermas, miles muriendo cada día y ustedes están preocupados porque me maquillaron para una sesión de fotos? Usualmente yo soy la salvaje pero todos ustedes se tienen que calmar y concentrar en lo que es importante en estos momentos. Y ahí creo que tenía un punto, pero luego tomó las historias de Instagram y empeoró las cosas al comparar su historia con la de Tarzan. Y bueno, la dejaré hablar por ella misma. Tarzan, ¿verdad? La historia de Tarzan Miren, entiendo lo que estaba tratando de transmitir con eso, pero no salió como esperaba. Pero con lo rápido que las cosas cambian hoy en día, pronto, prácticamente sin avisar, la conversación se cambió a con quién estaba saliendo. Después de que el rapero de Atlanta, Young Bones, fue visto en su cama durante una publicación de Instagram, muchos en internet criticaron este comportamiento porque después de todo, Young tiene 20 años y Baby tiene apenas 17. Pero Baby saltó a la defensa de Young diciendo, Una diferencia de edad de 3 años no puede hacer que alguien sea denunciado. También mencionó el hecho de que la edad de consentimiento en Atlanta, donde ahora reside, es de 17 años. Y miren, personalmente no conozco las reglas en Atlanta, pero entiendo el punto de que mientras se ha consensuado, no debería de afectarle a nadie más que a los involucrados. El punto es que después de pasar por muchas cosas en los primeros meses del año, Baby decidió hacer algo por ella y para ella, porque se le dio la gana y se hizo un arreglito que mostró en Instagram Live el mes pasado. En este punto supongo que saben cómo siguió el resto de esta historia. No todos estaban satisfechos con su cirugía. En defensa de sus acciones, recurrió a las redes sociales una vez más diciendo, Vean cuánto no se puede complacer a internet. El culo plano no era lo suficientemente bueno para todos ustedes. Nos hacemos el culo. Todavía no es lo suficiente bueno para todos ustedes. Lo siento, no puedo ayudarlos a todos. Nada es lo suficientemente bueno para todos ustedes. Unos días más tarde, Daniel se encontró bajo fuego una vez más después de atacar a la estrella de Disney, Skye Jackson, a quien amenazó con hacerle daño físico. Según Daniel, Jackson tiene una historia de coqueteo con sus exnovios y ahora ella está harta de eso, claramente. Por su parte, Jackson aparentemente no se molesta con el drama y publicó lo siguiente en respuesta en Twitter. Libro le va bastante bien, finalizando el acuerdo de maquillaje, tratamiento de compras a los principales estudios y productores, trabajando en el discurso para TED Talk, repasar guiones, grabación de series animadas de Netflix, blogging para mi canal de YouTube, no hay tiempo para negativos. Y eso nos lleva hasta hoy con las recientes noticias de que Daniel ha entrado en rehabilitación para recuperar su vida. Siento que necesitaba de ese descanso. Y aunque puede ser un poco exagerado decir que una celebridad puede regresar de prácticamente cualquier drama, la historia de Bad Baby es un claro ejemplo de que hay una manera de manejar las cosas para que la mala prensa trabaje en favor y no en su contra. ¿Pero será tan exitosa cuando salga en 30 o 90 días? Bueno, yo creo que sí. Solo necesitamos ver su perspectiva y reflexionar sobre las cosas que son realmente importantes. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de ¿Qué hacen ahora de Bad Baby? Espero que el video les haya gustado. Si fue así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye! ¡Suscríbete al canal!